Pues sí, como mencionó Luis, el próximo jueves 16 de diciembre se llevará a cabo la última decisión de política monetaria del año, decisión que presidirá el actual gobernador Alejandro Díaz de León. ¿Qué podemos esperar de tal reunión? Bueno, pues antes de hablar sobre nuestra estimación de tasa de referencia, es importante hacer matices. Primero, es innegable que ante la actual coyuntura inflacionaria el movimiento será al alza. Sin embargo, la magnitud de dicha alza es lo que genera debate. Será de 25 o 50 puntos base. El mandato constitucional del banco es muy claro. Mantener una inflación baja y estable. En ese sentido, la autoridad monetaria tiene un objetivo de inflación. 3% más menos un punto porcentual. Meta inflacionaria que no se ha visto desde febrero del 2021, donde la inflación tocó un nivel de 3.76%. Ahora bien, ¿qué es lo que ha impulsado a la inflación y no permite que ceda? La última lectura del índice de precios correspondiente a noviembre nos deja ver que la inflación no subyacente, que es la inflación que integra elementos más volátiles, explica gran parte de la dinámica inflacionaria. En noviembre registró un valor de 12.61% anual, lo que llevó al índice general a posicionarse en 7.37%, tal como podemos ver en la lámina. Como hemos mencionado anteriormente, la dinámica de precios continúa enfrentando una desafiante coyuntura, ya que las disrupciones en las cadenas de suministro y cuellos de botella alrededor del mundo como consecuencia del desequilibrio en varios mercados que ocasionó la pandemia no cede, lo cual ha elevado el precio de múltiples bienes y servicios, reflejando las condiciones de escasez de estos. Y mientras no se liberen tales condiciones, no esperaríamos una desaceleración importante en el índice general. Aunado a ello, justo como mencionó Luis, es realmente preocupante la contaminación que ha presentado el componente subyacente, elemento más estable de la inflación, que presume ser más susceptible a decisiones de política monetaria y que tiene mayor ponderación en el índice general. Dicha contaminación podría ser la combinación de dos factores. Primero, existe un traspaso de la inflación no subyacente a la subyacente. Desafortunadamente, las mercancías, tanto alimenticias como no alimenticias, necesitan ser transportadas, para lo cual se necesita combustible, por lo que se suele transferir al consumidor los incrementos energéticos. Por eso, cuando hay aumentos en precios de gasolina, tradicionalmente se escucha el comentario de que todo sube. Segundo, la pandemia provocó cambios en los hábitos de consumo de los agentes, por lo que se observó una reestructura de su gasto, beneficiando a las mercancías sobre los servicios. Sin embargo, a medida que las restricciones en la movilidad se fueron atenuando, los servicios han empezado a acelerarse. Siguiendo esta línea, es de vital importancia mencionar que, debido a que la mayoría de los choques que han incidido en la inflación son choques de oferta, la política monetaria queda limitada en su influencia hacia la dinámica de precios de corto plazo, y el aumento en la tasa de interés objetivo que ha realizado Banxico responde a dar la señal de compromiso mediante el anclaje de expectativas de mediano y largo plazo. Con ello en mente y analizando el perfil de la mayoría de los miembros de la Junta, los cuales han hecho público su interés por llevar a cabo un ordenado y predecible ciclo de alzas para así acotar en la medida de lo posible episodios de volatilidad en mercados financieros, consideramos que el aumento de 25 puntos base sería más probable que el de 50. Además de ello, es importante mencionar que de darse el aumento de 50 puntos base, también se daría la señal de aumentos más agresivos en adelante, y dada la actual coyuntura de recuperación económica, podría representar un lastre. Si bien ello no es función del Banco Central, el deteriorado panorama económico gestado por la pandemia requiere ser atacado por varios blancos, tomando con cautela cualquier decisión de orden público.